vamos a ver entonces con las manzanas vamos a tener un es un juego Horacio, si hay una pregunta por parte de Horacio entonces lo que vamos a hacer para este juego que vamos a ver ahora todavía yo no estoy viendo la pantalla alguien la ve y puede ser un problema de mi lado del mundo si se logra ver bien, yo no la veo déjenme ver qué yo hago aquí para poder verla porque ya se ve yo no estoy viendo la pantalla Julieta, tú la puedes ir corriendo porque es que yo no veo la pantalla bueno abrí la aplicación esperen que tengo la otra hola, qué tal, buenas Héctor, Horacio quiere hablar pero no puede aló, sí ahí lo hace ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí, perfecto hola, qué tal, cómo estás buenas tardes con todo respeto discúlmeme estaba tan interesante lo de las salas pero luego nos dijeron que volvamos acá y como dice de repente el amigo Rosario de repente se puede hacer otra sala donde él puede explayarse un poco más pero la verdad que yo me he tenido que salir a la sala que estaba tan interesante con Ivón y pues amigo Rosario para luego venir acá pucha no, con todo respeto lo digo o sea está excelente lo que come pero espero que ahí la descoordinación ha acuntado y espero que en los próximos puedan mejorar en eso nada más muchas gracias son los problemas técnicos los problemas del éxito Julieta los problemas del éxito adelante Héctor vamos vamos allá entonces ahora veo la pantalla ahora veo nada como decía Julieta esos son los problemas técnicos que son producto del éxito así que nada celebremos Julieta ¿la corres tú? no adelante dime y yo voy pasando aquí tenemos esta actividad muy bonita también tenemos una tenemos manzanas y lo que queremos hacer con esta manzana es lo siguiente podemos vamos a es un juego de dos y vamos a tratar nuestro objetivo es llevarnos la última manzana entonces nos vamos a tomar turnos yo si es mi turno yo voy a coger una o dos y cuando le toque a la otra persona coge una o dos lo único que si coge dos manzanas tienen que estar una al lado de la otra es la única restricción ¿eh? tienen la opción de tomar una o tomar dos tomar una o tomar dos pero con la única restricción de que si tomas dos tienen que estar una al lado de la otra así que vamos a comenzar vámonos eso es todo sencillo vamos a jugar un poco vamos a jugar vamos a jugar como con ocho manzanas vamos a empezar como con vamos a hacerlo con siete como somos muchos y somos muy inteligentes aquí vamos a empezar con siete manzanas ¿bien? eso es lo bueno cuando uno está con gente inteligente puede complicar las cosas ¿no? vamos a ver vamos a saltar el tutorial correcto vamos a saltarlo bien vámonos con siete manzanas puede tiene la opción de jugar contra la computadora o jugar contra otra persona yo voy a pedir yo voy a pedir que alguien que alguien muchísimas gracias Marlene por su entendimiento sí ahora ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a ver ¿quiénes quieren jugar? alguien que diga puede ser por el chat digamos por ahí anunciense va a jugar aquí va a jugar allá vamos allá Inga levantó la mano Ceci también el primer el primero que griste ese es el primer jugador Angie dice yo por el chat vamos Angie ¿qué escoges? una o dos manzanas ¿y cuáles? una o dos una o dos si alguien nos puede comunicar rápidamente lo que está ocurriendo hola hola ok serían dos manzanas ¿cuáles? 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 tres y seis no 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 eso me están violando la regla pero que oye la regla era que si eran dos una al lado de la otra aquí ok cinco y seis cinco y seis cinco y seis muy bien muy bien ya me creía que ok y ahora ahora juega la otra persona puedo jugar yo o alguien si alguien quiere jugar bien si no yo le puedo jugar digamos aquí ok Josué 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 dice Josué si alguien puede compartir los enlaces de la aplicación para que juega dos manzanas Josué dos manzanas ¿cuáles dos Josué? la dos y tres dos y tres se fueron la dos y la tres se fueron la dos y la tres y vuelve la que quien estaba jugando contra Josué Angie Angie no digna creo que era digna digna Angie digna él aquí es un equipo vamos a ver cómo contestan a la otra de Josué ok siempre tiene que estar contigo ¿verdad? si son dos de lo contrario uno nada más ok cuatro y cinco pero si la cinco ya siete y ocho siete y ocho muy bien siete y ocho nos quedan la uno y la cuatro nos quedan la uno y la cuatro Josué 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 dice la uno Josué la uno y yo creo que ganó el equipo de de Angie digna creo que ganó el equipo de Angie digna se llevaron la que serían cinco juntas ahora ahora se lleva ok ganó el segundo jugador ahora estamos el uno solamente hemos jugado una vez no hemos jugado mucho habría que jugar mucho y el propósito de tener salas más pequeñas era que pudiéramos jugar más pequeñas pero está bien no hay problema mire somos más de cuatrocientos aquí en esta sala y eso crea una carga enorme sobre la demanda de lo que estamos utilizando así que pero nada estamos aquí para divertirnos tenemos más juegos a través de la del come y grandes talleristas y expositores así que no se los pierdan seguíamos aquí vamos a entonces ¿quieres jugar con más manzanas o con menos manzanas? más manzanas menos manzanas ¿jugamos con más o jugamos con menos manzanas? ¿cómo ustedes creen? más manzanas más dice más más vámonos con más manzanas métenle ahí métenle más manzanas 11 15 30 esto mira esto es como cuando yo hago el juego con niños pequeños me pasa lo mismo uno le dice no más vamos a darle más claro vamos a ver si se nos hace más fácil analizar el juego cuando tenemos más manzanas desde que sí ¿verdad? vamos a ver ¿quién quiere jugar? vamos vamos las reglas son las siguientes nuevamente la repito estamos jugando es un juego de estrategia y las reglas son ahí están en inglés pero está bien es que el objetivo es llevarse la última manzana y y lo las reglas son que podemos tomar una o dos manzanas a la vez pero si escogemos dos tienen que estar una al lado de la otra si hay dos si escogemos dos manzanas tienen que estar una al lado de la otra muy bien así que vamos a proseguir Scarlett, Lenina, Angélica quieren jugar todos quieren jugar Héctor bueno a jugar a jugar vamos 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 miren y estamos y así es que uno juega con niños esa uno tiene que pasar del juego al análisis de una manera es una transición imperceptible uno o sea uno quiere jugar y el análisis del juego comienza en ese mismo proceso de jugar es una transición imperceptible eso es vital cuando uno corre esta actividad cuando la modera yo quiero yo quiero Scarlett vamos a ver vamos vamos 7 y 8 comenzamos con la 7 y con la 8 Paola quien responde alguien puso 4 y 5 Wilmer puso 4 y 5 la 4 y la 5 muy bien y le responde digna con la 5 y la 6 como va a ser con la 9 la 9 y la 9 y nos vamos con la 10 y la 11 con la 10 y la 11 y está jugando y a ver quién ahora vamos a ver la 1 y la 2 ahora nos queda solamente quedan dos movidas alguien se lleva la 3 alguien se lleva la 6 y gana el que se lleva la última y en este caso ganó el primer jugador ganó el primer jugador ahora vuelvo a hacer la pregunta ustedes quieren jugar con más como ustedes creen que puede ser más fácil analizar el juego ver qué está ocurriendo con más manzanas o con menos manzanas para tratar de identificar si hay algún patrón o no hay ningún patrón si el juego está predeterminado o no si hay alguna estrategia ganadora o no la hay cómo podemos hacer un análisis del juego es una de las estrategias básicas de resolución de problemas cómo qué es lo que está ocurriendo Amilcar que tiene la mano alzada bueno hay varios pero comenzamos por Amilcar Amilcar Romero buenas saludos para todos sí normalmente los patrones se pueden identificar pues con un menor número de manzanas ahí cuando estamos con los pequeñines pues si tenemos muchas manzanas pues ellos pueden ir jugando libremente pero si tenemos menos manzanas pues ellos pueden hacer un análisis o pueden establecer sus estrategias muy bien muchas gracias porque o sea como les decía cuando uno está con niños pequeños usualmente van a querer ver hasta dónde llega hasta dónde a ver si se rompe la si se rompe lo que sea métele y métele más métele más y está bien es parte del juego no hay nada malo en eso ahora cuando uno los trata de llevar poco a poco para que comience el análisis uno les hace esa pregunta que yo acabo de hacer pero vamos ¿tú crees que será más fácil analizarlo con más o con menos manzanas? y bueno y piden más y vuelve y uno les vuelve a hacer la pregunta a ver hasta que ah mira no vámonos con menos a ver qué sacamos como nos decía Amilcar vamos a ver vamos a ver lo más bajo que nos da ¿qué es lo más bajo que nos da esa aplicación? ¿bien? ¿qué es lo más bajo que nos da? yo creo que son tres vamos a ver ahí tenemos tres pero supongamos supongamos que nos diese menos alternativas si tuviésemos la opción de una sola manzana si tuviésemos la opción de una sola manzana ¿alguien ganaría el juego? con una sola manzana ¿qué pasaría con una sola manzana? ¿ustedes querrían jugar o que si fuesen a jugar ¿querrían ser el primero o el segundo? el primer jugador ganaría el primer jugador ganaría con una no queda de otra muy bien y si hubiese dos manzanas o sea que con una gano el primero con dos ¿quién ganaría? si hubiese dos manzanas ¿quién ganaría? si hubiese dos manzanas ¿con quién ganaría? en el chat están respondiendo el segundo ganaría el segundo ganaría ¿cómo así? ¿cómo ganaría el segundo? el primero me dicen el primero me dicen el segundo ¿qué hacemos? ¿nos vamos a votación? por suerte o hay más votos por el primero opiniones divididas bueno por ya decía un profesor que yo tuve en la universidad de Puerto Rico él decía por fortuna o no sé si por mala fortuna la matemática no es democrática así que no importa muchas veces lo que diga la mayoría pero vamos a ver ¿qué nos dice aquí? o sea si hay dos ¿gana quién? si hay dos manzanas y ambos jugadores tienen el propósito tienen el objetivo de ganar ¿verdad? y son jugadores lo que se le llama en la literatura jugadores racionales o sea están jugando piensan saben jugar y quieren ganar ¿quién ganaría si hubiese dos manzanas? ¿quién ganaría si hubiese dos manzanas? aquí hay un emolate Héctor Dilcia Dilcia un empate ¿cómo es un empate? hola hola bien buenos días buenos días yo pienso que el segundo podría ganar dependiendo de la estrategia que toma el primero si el primero solo toma una manzana entonces gana el segundo porque queda una manzana claro claro estoy de acuerdo pero dijimos cuando uno hace un análisis de juego uno toma uno parte de la premisa de que las personas saben jugar y quieren ganar cuando uno hace un análisis suponiendo que las personas saben jugar y quieren ganar eso es lo que se da por sentado entonces ¿hay algún jugador que tenga la ventaja? por lo general gana el primero ok pero por lo general no es lo mismo a decir que alguien tiene la ventaja digamos que usted estuviera jugando usted es una de las dos jugadoras usted preferiría ser la primera jugadora o la segunda jugadora ¿qué usted preferiría? hola hola ajá dígame no es que ahí en este caso digamos si es el primer la primera persona a quien le toque tiene que escoger la regla pues es decir en este caso si se ponen a escoger quién va a ser el primero y el ganador tiene que escoger la regla por ejemplo si yo salgo de primero yo escojo la regla digo bueno comienzas tú porque yo escojo la regla y salí de primero comienzas y solamente hay dos manzanas ¿verdad? comencé primero y escogí mis reglas comienzas tú comes tú bueno yo como de último y soy ganador entonces ¿quién gana primero? suponiendo que las reglas estén fijas a priori no no eso es una buena modificación y de hecho y de hecho cuando a veces yo digo la regla de quién de quién comienza a comer primero pues esa es la regla porque no necesariamente tengo que ser el primero para comenzar a comer primero no tengo que ser primero para elegir quién come primero yo sé que yo tengo que comer de último y gano claro pero la el punto es cuál es la estrategia o sea suponiendo que allá hay un orden determinado ya se decidió quién es el primer jugador ya se decidió quién es el segundo jugador la pregunta es ¿alguno de los dos tiene la ventaja? si ya está decidido el orden si a priori se decidió el orden de los jugadores ¿alguno de ellos tiene la ventaja? el primero el primero tiene la ventaja digna nos dice que el primero tiene la ventaja ¿por qué el primero tiene la ventaja? no es porque el primero coge una pero porque el primero va a coger las dos el primero cogió las dos y se acabó no le dejo nada al otro ¿bien? o sea fíjense que los casos estos casos de una y dos manzanas son casos básicos los casos elementales pero es importante detenerse a pensar con los estudiantes ¿qué está ocurriendo? ¿qué está ocurriendo? porque de eso se trata cuando uno hace el análisis de un juego de eso es lo que se está hablando vamos a partir de la premisa de que son jugadores racionales y que están jugando con el objetivo de ganar claro la opción del profesor Marco es una alternativa que yo a veces he utilizado o sea que yo digo bueno el retador digamos el retador yo les digo el que gane va con el retador y el retador decide si juega primero o juega segundo muchas veces yo hago eso entonces tenemos digamos que tenemos ahora no lo podemos hacer porque somos 500 en esta sala pero una cosa que yo hago si fuéramos 20 yo puedo decir ok Ana tú vas a jugar con Beba y Ana y Beba juegan y la ganadora va con Carlota que está ahí esperando y y Carlota va con Daniel que está cuarto perdón no Carlota el que gane entre Carlota con la camiera ganado de las primeras y entonces es una manera de mantener de darle participación a todo el mundo en la sala en la sala un poquito más pequeña dándole la opción pero que estamos buscando lo que estamos tratando de hacer es que las personas están de analizar el juego que es lo que está ocurriendo hay alguna ventaja vale la pena ser el primer jugador vale la pena es que disculpe que me interrumpa profesor es que creo que la premisa inicial de la racionalidad es la más importante esa premisa inicial de la racionalidad nos dice racionalmente cualquiera que juegue va a querer ser el ganador para eso se está jugando entonces el primer jugador al ser el primer que escoge juega para ganar cuando hay más manzanas hay más estrategia pero si solamente son dos la racionalidad me dice el jugador va a elegir ganar y gana comiéndose las dos muy bien muy bien ahora pues entonces ahora podemos pasar a si hay tres Kenia y Scarlett tienen la mano alzada hace tiempo yo no sé si ya yo creo que no se han atendido Kenia Kenia ¿qué es? porque si tenemos la alternativa y conocemos bien las reglas como jugador lógicamente si yo elijo primero voy a querer escoger las dos manzanas ya que tengo la opción entonces sencillamente va a depender entonces como decía la compañera anterior de la primicia y de las reglas que se han dado y si la hemos entendido correctamente porque también decía el compañero Marco si es justo pues sería un y uno pero si vamos a querer ganar lógicamente escojo de primero magnífico magnífico y si tuviéramos tres y si tuviéramos tres manzanas o sea con uno el primer jugador tiene la ventaja con dos manzanas el primer jugador todavía tiene la ventaja y con tres manzanas con tres manzanas ¿qué ocurre? vamos a jugar con tres manzanas ¿quién juega? ¿quién quiere jugar primero? escoja escoja ¿quién quiere jugar primero? en el chat todos dicen que gana el segundo gana el segundo vamos a ver pues yo quiero yo quiero jugar primero yo quiero jugar primero ¿quién quiere jugar segundo contra mí? porque dijeron que el segundo va a ganar yo quiero jugar primero ¿estamos listos? yo voy a jugar dame la voz por favor y ahora ¿quién iba a jugar segundo? Amílcar Amílcar juega segundo Amílcar tiene dos opciones ¿coger la uno o coger la tres? ¿importa cuál escoja? el uno escogió la uno muy bien y yo me llevo la tres así claro pero ganó el primer jugador ¿qué pasó? me habían dicho que iban a jugar al segundo yo me arriesgué me arriesgué a jugar primero me arriesgué a jugar primero muy bien ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿alguien puede explicarme lo que ocurrió? diez han alzado la mano comenzando como ¿tele qué? ¿tele mei? ¿tele mai? yo no sé ¿tele mai? Jeffrey dice Héctor que si hay cantidad de manzanas múltiplo de tres entonces es mejor jugar de segundo pero aquí yo jugué de primero y gané fue porque tuve suerte gané por suerte yo jugué primero porque me dijeron que el segundo iba a ganar y he terminado ganando pero podemos jugar nuevamente vamos a ver juguemos nuevamente ¿quién quiere jugar? yo voy a jugar de segundo ahora porque ustedes dicen que van a perder si juegan primero y yo quiero jugar de segundo a ver si puedo ganar de segundo vamos a ver ¿tele mai? ¿tele mai juega? ¿tele mai va a hablar? ¿o ¿o ¿kelin melisa? ¿aló? ajá ah ¿tele mai? ¿tele mai? sí este no es para mí la primera persona tiene la ventaja ¿podrías describirnos esa ventaja? si hay tres si hay tres la primera tiene la ventaja porque si escoge la segunda o sea va a pasar lo mismo solo si lo permite o sea que el segundo jugador vuelve a tener la ventaja perdón el primero jugador vuelve a tener la ventaja o sea el primer jugador tiene la ventaja con una con dos con tres manzanas pero solo se escoge la dos solo se escoge la dos bueno así como usted hizo claro pero tiene la ventaja el punto tiene la ventaja sí claro lo que tú estás describiendo es la estrategia el punto era si tenía una ventaja estratégica y él dice sí tiene una ventaja estratégica y la próxima pregunta es ¿y cuál es esa estrategia? y tú acabas de describir la estrategia es decir ah la estrategia en el caso de tres es llevarse la manzana número dos la de en medio entonces es la estrategia o sea que el primer jugador tiene una ventaja estratégica estamos haciendo un análisis del juego hasta ahora el primer jugador ha tenido la ventaja una dos tres manzanas ya vemos que no queremos considerar el de trece manzanas por ahora pero Kelly Melisa nos quiere decir ¿qué pasa con cuatro? pasemos a cuatro nos quedan como cinco minutos pasemos a cuatro bueno nos quedan diez pero tenemos que despedirnos así que como vamos a ver nos quedan Kelly Melisa estamos jugando con cuatro alguien me dijo que ganaba el cuatro ese chat está ahí encendido siendo yo el primer jugador elegiría el dos y el tres oh pero esta muchacha yo no sé que le están dando en Honduras allá a esa gente vamos a ver ¿por qué la dos y la tres? porque así el otro jugador solo podría escoger una y en mi siguiente turno yo escojo la otra y termino comiendo tres y esa es la ventaja que puede decirse que tiene el primer jugador porque entre más opciones más rondas va a llevar una de ventaja por ser el primero magnífico magnífico muy bien en Honduras parece que hay buena comida allá la gente está inteligente come bien allá muy bien muchas baleadas muchas baleadas muchas baleadas eso es eso es bueno bueno yo estuve en Honduras en el 2008 allá con el doctor Adaliz Gutiérrez en la Universidad Pedagógica Nacional y Francisco Morazán mis saludos a Adaliz y gran persona que me llegó a Honduras por primera vez allá conocí a Marvin que ahora creo que es profesor ahí en la en la nacional y ahora tengo la fortuna de conocer a Rodin así que bueno vamos a ver vamos a poseer a cinco así que tengo muy buenos recuerdos de tengo muy buenos recuerdos de Honduras fui a Copanruinas allá cerramos el curso en Copanruinas fue un curso que fui a dar y además ayudarlos cuando estaban estableciendo la maestría en educación matemática con con el profesor con el doctor Adaliz Gutiérrez pero prosigamos aquí basta basta de historias solamente quería mostrar expresar mi agradecimiento para para ese país tan bello que es Honduras así que vamos con cinco vamos con cinco vamos a ver vamos con cinco manzanas hay estrategia no hay estrategia hay ventaja oh Sydney oh bueno comuníquense conmigo miren les pongo mi correo ahí si me escriben a a a a Sifemar también contestamos pero ahí está mi correo electrónico dígame que que hacemos igual gana el primero gana el primero si gana el primero como gana el cual o sea decimos que hay una estrategia y cual es la estrategia que hay una ventaja perdón y cual es la estrategia bueno o sea en este caso si son cinco escojo una y escojo escogería la tres bien pero Paola por ejemplo muy bien Paola estaba recomendando pero el otro puede escoger una también pues el otro puede escoger una no necesariamente dos entonces no lleva ventajas el uno el uno ahí Javier dice que el segundo lleva la ventaja porque o sea el profesor Marco ha escogido la manzana número tres y hay que ver si importa o no importa lo que haga el segundo jugador el segundo jugador quien va a jugar Maynor Maynor fui yo el que escogió la tres Maynor también pero Maynor pero ya pero no pero ya la tres la escogieron Maynor fui yo el que escogió la tres yo le digo yo le contesto Marco yo le contesto que bueno él escoge la tres y entonces yo no voy a escoger dos manzanas porque si escojo dos manzanas pierdo voy a escoger una una manzana para que para que me dé más ventajas bueno el hija por ejemplo la digamos la número como él dijo no lo escuché al profesor Marco no escuché la manzana que eligió no lo que lo que digo es que no necesaria mente puedo escoger dos manzanas escojo una y escojo la número uno para que me dé más ventajas y espero que lo que va a contestar él pues o la agarre dos y ahí nomás le gano pero tendría que esperar pues vamos a ver si él contesta cómo contestamos a esa movida cómo contestamos a si estamos jugando de primero cómo contestamos Josué dice que escojan la cuatro si escogemos la cuatro muy bien y ahora el otro jugador ya lo que quedan son dos movidas y se devuelve ¿verdad? ahora vuelve a jugar y ahí tenemos que entonces ahí volvió a ganar el primer jugador o sea que aparentemente o sea ¿cuál sería nuestra conjetura? puede que estemos equivocados pero ¿cuál sería nuestra conjetura hasta ahora? si estamos jugando con trece manzanas ¿cuál sería nuestra conjetura? ¿quién tiene la ventaja? todavía no el primero se agarra dos el primero se agarra dos ¿cuándo agarraría dos? bueno si se come dos si se come dos pero pero ahora nos comimos una nada más ahora nos comimos la la del medio no nos comimos dos y ganamos ¿por qué cambiar la estrategia si resultó ganador? pero bueno miren se nos está acabando el tiempo son las i27 si alguien pudiera compartir porque mi pantalla Julieta si pudieras compartir si lo tienes a la mano o alguien el listado de nuestros colegas que estuvieron aquí presentes hoy es que mi conexión les quiero yo lo que quiero pasar que nos quedan tres minutos en esos tres minutos yo quisiera pasar a claro los eventos de anotarse yo quisiera pasar a esa hoja de hoy y yo quisiera darle las gracias miren realmente me da un poco de pena me da vergüenza que yo he terminado hablando aquí este no era el objetivo el objetivo era mantener nuestras 15 salas hubo unos problemas técnicos y yo no no he querido faltarle el respeto a mis colegas pero yo quiero reconocer y agradecer a Julieta y a Irma que estaban con Caritas Felices a Rubén y Alberto en Cubo Primo a Gidio y a Carlos con Cruces de Río a Oscar y a Wanda en Königsberg a Leo y a María en Rana y Zapos Alfredo y Aileen en Cana de Chocolates la de Camaleones con Nicolás y Ernestina la Torre de Hanoi con Marcos y Merlin sin tilde Bucles de Colores con Abdon y Noemí el Arcoíris de Hugo con Ashley y Eva Huertos de Zanahorias con Sergio y Sandra en Busca de Oro con Eric y Juan Aurelio la Mariquita con Bertagón y Pedro las Nueces y Pasas con Ramón y Yolanda y Cuadrilandia que eran Alan con este servidor Héctor también estaba también estaba en la Sala 11 Romina también Correcto Muchísimas gracias y nuestra y nuestra grandiosa Romina que siempre dice presente que también estuvo con nosotros y nos quedan varias actividades más gracias a todas gracias a todos por el respaldo no es fácil movilizar a 30 colegas que tienen sus trabajos que tienen no es fácil movilizar a 30 colegas para estar aquí por eso también solicitamos si usted se quiere unir a nuestro equipo de trabajo y pues simplemente escríbanos a cifemat a gmail.com y gustosamente lo añadiremos de hecho cuando nosotros comenzamos a hacer eso así cuando hicimos la RELME en Guatemala cuando hicimos la RELME fue que salió la idea de hablar de cifemat y el equipo guatemalteco conza de me enteré hace dos días de 22 miembros hay 22 guatemaltecos los argentinos y los mexicanos antes tenían 7 o 8 y dicen que muchos hay de México que muchos de Argentina y de repente Guatemala se dio con 22 así que cuando hagamos en México tenemos algo en octubre o sea que cuando hagamos lo de México por ahí viene la mitad del imperio azteca se mete y cuando estemos donde más nos queda estamos tenemos algo Bolivia mañana Bolivia mañana tengo algo en Bolivia mañana así que pero hay muchas cosas aquí en la come o en el come yo no sé si le dicen la come o el come el come el come el come así que Rodri paso la palabra mis disculpas nuevamente a mis colegas que no pudieron desarrollar sus actividades bien no agradecerles a todos los colaboradores del CIFEMAT pues y una disculpa a todos los participantes por las situaciones técnicas que surgieron pues la gran cantidad de participantes que ingresaron hizo que colapsaran los grupos pero por qué por esas ganas de querer aprender de querer interactuar en esas actividades entonces y yo sé que están interesados en ver todas las 15 actividades que se pretendían hacer hoy pero si no lograron verlas no se preocupen se está compartiendo en el chat la página donde pueden encontrar todas esas actividades igual también la página de Facebook donde pueden seguir al CIFEMAT por si están interesados en alguna actividad ya sea también en un centro educativo o en con su comunidad donde quieran hacerlos ellos están dispuestos a apoyar en la feria de juegos en todas esas actividades que se quieran realizar entonces pueden contactarlos a esas páginas también bueno agradecerles yo sé que son un grupo extenso y todos querían ver a los participantes yo entré en algunos grupos en unas salas y pude observar que estaban entretenidos presentando cada una de las actividades es por ello que voy a proceder a mostrar un diploma que van a hacer lectura Nívida Nívida virtual virtual del 9 al 13 de agosto del 2021 Tegucigalpa Honduras 13 de agosto del 2021 firma el vicerector vicerector académico Bartolomé Chinchilla el jefe del departamento de matemáticas Luis Armando Ramos Palacios y la presidenta del comité organizador Dania Yulisa Borjas Franco este diploma se les hará llegar en los próximos días a su correo electrónico y pues como les decía pues agradecerles y tal vez en esta ocasión hubo detallitos pero se van a considerar para las próximas actividades y yo sé que se van a seguir entreteniendo incentivarlos a participar en las próximas actividades que vienen del come en la tarde tenemos la sección de talleres que va a ser desarrollado de 4 a 5 y media de la tarde de igual manera estos días está lleno de actividades esperamos contar con su presencia y pues más que agradecerles no sé si Héctor quiere decir algo o alguno de los facilitadores alguno de mis colegas yo haya hablado mucho pero si alguno de mis colegas quisiera hablar no sé Ivonne Romina Julieta estoy de las caras que veo aquí en mi pantalla Nicolás tiene la mano levantada bueno primero que nada agradecer a todos los participantes en especial a los profesores que están compartiendo actividades y aquellos que están como participantes sabemos que por esto de la pandemia y de la virtualidad los chicos a veces no participan o tenemos silencio en las actividades que nos ha pasado pero debo felicitarlos porque en esta ocasión nadie se quedó silenciado fueron muy activos en el chat no tuvimos que impulsarlos pero como docentes esto nos llega a pasar se les estuvieron compartiendo las guías de los festivales de los círculos están nuestras redes para que nos contacten ahí estamos mirando la metodología para desarrollar esto y van a ver que los chicos van a estar participativos igual que acá nada más agradecerles muchísimo la participación gracias Nicolás Marcos bueno hola a todos los profes de verdad para nosotros es un honor una alegría compartir con ustedes sí también concuerdo con lo que dice el profe Nicolás un grupo muy activo definitivamente muy participativo y ver que a pesar de la distancia nos conectamos hacemos conexión con nuestros estudiantes conexión no solamente académica sino de empatía de respeto de participación de alegría con estas actividades matemáticas que realmente los emocionan y que lo más lo más importante les permiten aprender desde el CIFEMAT les damos mil gracias al COME mil gracias a todos los participantes un abrazo y salud desde Colombia también recordarle que el CIFEMAT está conformado con diversos participantes de muchos países entonces ahí tendrán la oportunidad de conocer colegas de diferentes países interactuar y es posible irse a pasear desde por esos lados bien sin más entonces las agradezco y pues cerramos la actividad del día de hoy los esperamos en las próximas actividades feliz tarde gracias y y y y y y y